Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Quiero compartir con ustedes el canto de comunión de la Misa de Juventud. Este canto, al igual que los otros cantos del propio de la Misa, están tomados de un salmo. Este en particular es el Salmo 99. A lo mejor muy conocido, van a identificar la letra, pero que nos ha parecido bien para que en este momento en que vamos procesionando, vamos dispuestos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pues vayamos también teniendo presente esto, que alabar a Dios es una alegría, ser de Él es una alegría, por eso caminamos hacia Él. Y bueno, pues se los compartimos con mucho gusto. Esperamos les agrade. Es así. Alabemos a Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, con júbilo entremos en su templo. ¡Aleluya! Alabemos a Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, con júbilo entremos en su templo. ¡Aleluya! Reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su refallo. ¡Aleluya! Alabemos a Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría. Con júbilo entremos en su templo. ¡Aleluya! Con júbilo entremos en su templo. ¡Aleluya! Amo. Aleluya! Amo. Adiós. Yo, si noite, le puedo dar... ¡Aleluya! Alabemos a Dios, todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría. Con alegría, con júbilo, entremos en su templo. Aleluya. El Señor, el Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría, con júbilo entremos en su temblor, aleluya. Bueno, pues ahí está este canto. Ojalá les agrade y pues como ven el texto va entre altas y bajas de ritmo y de melodía y todo porque pues se trata de resaltar lo que dice el texto. Esto es un mensaje cantado vaya y que en este momento de la comunión nos puede mover mucho a estar bien dispuestos. Ojalá a ustedes les agrade. Muchas gracias por seguirnos, compartan sus comentarios y sobre todo oren por nosotros. Bendiciones.